PPP, en otros países se llamó distinto, se llamó APP, Asociación Público-Privada. El gobierno, como en otros aspectos de la política económica, se escuda en lo complejo de este mecanismo para no hablar demasiado del asunto. Pero hoy se habló en el Congreso, la semana pasada se habló cuando vino el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, con una comitiva de empresarios, y se va a seguir hablando. Esta semana iban a ser el lanzamiento de la primera licitación bajo el formato PPP, pero la tuvieron que postergar de vuelta, es noticia fresquita, de hace instantes nada más. Pero vamos a explicar para que se entienda de qué va este sistema que se puede convertir en una verdadera hipoteca para nuestros hijos. Síganme en el razonamiento, ustedes me van a preguntar a qué voy, pero qué tienen en común, qué tienen en común, un hospital en Lesoto, una nación pobre enclavada en el medio de Sudáfrica, una red de autopistas en Madrid, un aeropuerto en Bogotá, una autopista entre Atenas y Olimpia, un hospital en Londres, una represa en Uganda y las cárceles de Chile. Bueno, lo que tienen en común es que todos fueron hechos mediante la modalidad PPP, la participación público-privada. ¿Por qué cree el gobierno que encontró la piedra filosofal en esto? Bueno, la obra pública desde las elecciones del año pasado viene cayendo abruptamente en la Argentina. Viene cayendo la obra vial, la obra en viviendas y la obra en caminos que se refuerzan. O sea, las rutas que se convierten en rutas seguras, las rutas seguras que se convierten en autopistas y así. Toda la obra pública cae después de un esfuerzo electoral que llevó adelante el gobierno para llegar justamente a las elecciones a todo ritmo, como tratan de hacer por lo general todos los gobiernos. Ahora, como quieren continuar con el ajuste fiscal, pero llegar a las elecciones del año que viene con la obra todavía en marcha, apuestan a que la plata la pongan los privados. ¿Cuál es el problema? Que eso, en otros países del mundo, llegó a ser hasta tres veces más caro. Arranquemos igual desde el principio. ¿Qué es y cómo funciona el proyecto PPP? La privatización de la obra pública. ¿Qué es una modalidad financiera? Es básicamente un esquema nuevo de financiación de algo que hoy se hace de una manera mucho más simple. El Estado decide hacer una obra, llama a privados y les va adelantando el dinero. En esta nueva modalidad, el privado paga la obra y el Estado es el que garantiza el recupero. ¿Cuál es el antecedente y por qué esto no es una novedad en realidad? El antecedente son los trenes ingleses antes de Perón. La red ferroviaria argentina se hizo mediante una modalidad que en ese momento no se llamaba así, porque no había tantos economistas graduados en Harvard y en el MIT para ponerle nombres ampulosos a las cosas, pero consistía básicamente en que un país atrasado, agrícola como la Argentina, le decía a un país industrializado como Gran Bretaña, venga, haga la inversión, traiga su conocimiento técnico y haga los ferrocarriles que usted después lo va a tener durante 10, 20, 30, 40 años para explotarlos y recuperar ese dinero. Claro, después cobraban lo que querían, traían su personal para operarlo, no hacían transferencia tecnológica alguno porque los ingenieros venían y luego se iban de vuelta a su país y sobre todo decidían ellos cómo lo hacían. Esta pérdida de soberanía en la definición de obra pública llevó a que Argentina sea un país en forma de red, en forma de telaraña hacia Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, porque lo más rentable era eso, era llevar las mercancías al puerto. En la Argentina de 2018 también hay obras públicas que son más rentables que otras, pero el Estado lo que hace es tratar de equilibrar eso definiendo qué obras son estratégicamente necesarias y luego citando a los privados para que el que ofrece hacerlo más barato lo pueda hacer de manera más barata. Esto reedita la historia de los ferrocarriles ingleses antes de Perón y convierte este mecanismo en una hipoteca, como decía, que van a pagar en 20, 30 años tus hijos, mis hijos, cuando se estén casando, tratando de independizarse o de utilizar simplemente el dinero que tengan, en algo que no sea pagar esos trenes, esas rutas, esos puentes caros que se van a hacer ahora mediante la modalidad de PPP. ¿Qué promete renovar el programa de participación público-privada? En principio la primera licitación prevé hacer 2.500 kilómetros de rutas nacionales, 810 kilómetros de autopistas, 1.500 kilómetros casi de rutas seguras, pero también centrales eléctricas, viviendas, hospitales, cárceles, y ¿saben qué obra también? La obra faraónica que quiere dejar como herencia Mauricio Macri cuando termine sus dos mandatos presidenciales, que ya los da por hecho. El RER, la estación debajo del obelisco que va a conectar el tren que viene del norte con el tren que viene del sur, con los subtes que vienen de la ciudad de Buenos Aires. Eso que es una obra faraónica de más de mil millones de dólares, no lo va a pagar el Estado, ni va a tomar deuda para financiarlo. Simplemente lo que quiere es que lo tome una empresa privada y que después cobre para recuperar ese dinero invertido. ¿Quién impulsa este mecanismo a nivel internacional? El Banco Mundial, igual que las privatizaciones. Hay cantidad de textos del Banco Mundial que impulsan la participación público-privada como forma de que el Estado deje de gastar, o evite gastar, reduzca el déficit y aún así haga obra pública. El G20 también lo impulsa. Las grandes contratistas europeas que vinieron con Rajoy la semana pasada como Avertis, Acciona, Siemens y, de manera infaltable, la patria contratista criolla. Los contratistas argentinos como Rojo, Chediac, Helport, las grandes contratistas que se sientan en la mesa de la Cámara de la Construcción y que hicieron hasta ahora las obras públicas del anterior gobierno, van a ser las socias menores. La pata local de estas multinacionales que aterrizan con todo y que tienen la verdadera capacidad para juntar esa plata en el mercado internacional, en Wall Street, por ejemplo. ¿Cómo funcionaría? Además de quién lo impulsa, ¿cómo nació en Argentina? Bueno, lo aprobó el Congreso Nacional en fines de 2016. Se crearon secretarías especiales en el Ministerio de Hacienda, el de Finanzas y el de Transporte. Durante todo 2017, esas secretarías trataron de tentar a las multinacionales para que se sumen. Sin éxito, no lograron tener una gran convocatoria. Por eso se postergó. Una vez la licitación, hace un mes y pico, se iba a hacer este viernes y esta tarde se postergó de vuelta para el martes que viene. ¿Por qué la postergan? Porque no saben qué más darles para que ofrezcan esa plata para hacer la obra pública que el gobierno no quiere pagar, pero que quiere hacer igual para llegar a todo ritmo a las elecciones de 2019. ¿Qué les dieron hasta ahora a estas contratistas? Te va a sorprender. Te va a sorprender si vos tenés un negocio, si vos tenés una pyme, o simplemente si vos pagás impuestos. Les acaban de condonar ganancias e IVA a estas compañías. Les acaban de habilitar a hacer importaciones temporarias, o sea, hacer como hacían los ferrocarriles ingleses. Traer los bienes de capital, no dejarlos en Argentina, no dejarlos en Argentina y volver a sacarlos después. Les dieron una suba de peajes del 50% en las rutas que ahora se van a licitar mediante PPP. Claro, es más rentable mejorar una ruta que ya tiene peaje caro, subiendo ese peaje caro, que hacerlo en una ruta con el peaje todavía barato. Y lo más importante que pedían los empresarios españoles la semana pasada, les dieron permiso para litigar en tribunales extranjeros. ¿Les suena eso? ¿Les suena lo de los tribunales extranjeros? ¿Cuándo fue que litigaron contra nosotros en tribunales extranjeros? Con la deuda externa que entró en default, los fondos buitre. Este mecanismo, que en todos los países donde funcionó, llevó a conflictos entre el Estado y las concesionarias, va a llevar a que esos conflictos se ventilen en juicios multimillonarios en el exterior y le abran la ventana a los picotazos de los buitres del futuro. ¡Suscríbete al canal!